Ahora en la primavera aparecen lindos colores El sol nos da su calor y las mariposas vuelan Ahora en la primavera aparecen lindos colores El sol nos da su calor y las mariposas vuelan Las flores abren sus pétalos y crecen y crecen Las aruguitas despiertan y volando desaparecen Los pajaritos pasean y vuelan y vuelan Y todo el mundo contento disfruta la primavera Ahora en la primavera aparecen lindos colores El sol nos da su calor y las mariposas vuelan Ahora en la primavera aparecen lindos colores El sol nos da su calor y las mariposas vuelan